La política pasa obviamente por los baños de humildad que se están dando, ya te diría que en el Frente para la Victoria quedaron definidos dos candidatos para la presidencial, Scioli Randazzo, ya está, ya se bajaron, se bajó Tayán ayer, fue el último, es el título principal que tienen también todos los diarios en la Casa Política y atención con este tema, se fue Juanjo Álvarez del Frente Renovador. Se acaba de bajar también pose, me parece, de su precandidatura a jefe a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, continúa, se bajó Mussi también del Frente para la Victoria, se bajó el Chino Navarro, empieza el baño de humildad en los distintos sectores, empieza a definir, recuerden que el 20 de junio es el plazo máximo, se empiezan a definir los candidatos que quedan en la pelea. ¿Quiénes quedan en el Frente para la Victoria hasta ahora? Bernie, Aníbal Fernández y me parece que hasta acá llegamos. Y Julián Domínguez. Ah, Julián Domínguez y falta Insaurralde. Y falta Insaurralde, que ayer a mí me mostraron encuestas y sigue, primero, cómodo. Insaurralde dice, ayer hablaba con gente del intendente Loma de Zamora, dice que no se va a bajar de ninguna manera, salvo que se lo pida Cristina Fernández de Kirchner, dice que es el que más mide dentro de los candidatos, el que mejor mide dentro de los candidatos del Frente para la Victoria, cosa que es cierto, pero tiene mucha resistencia de los sectores duros del peronismo. Te completo lo de Gustavo Poce. Gustavo Poce, la intendente de San Isidro, mandó una carta en Facebook, lo acaba de confirmar en radio, abandona la precandidatura a gobernador, recordemos que se había pasado, del Frente Renovador a la alianza del PRO con la Unión Cívica Radical. Él pretendía competir con María Eugenia Vidal. Dijo, me bajo, lo hago en post de la unidad entre la UCR y el PRO, y ahora queda una sola candidata en ese espacio, que sería María Eugenia Vidal.